Viento Viento Dile a la turbia Que quiero volar Y volar Hace Más de una semana Que estoy en mi viento Sin poder volar Viento Dile a la turbia Que al final Mi nido destruirá Yo estoy Con mi compañera Hace una semana Sin poder volar Yo estoy Con mi compañera Hace una semana Sin poder volar Yo estoy Con mi compañera Hace una semana Sin poder volar Viento Dile a la lluvia Cuando la gente duerme Bajo yo Chaqueta Sobre el hombro En la noche azul Amor y una guitarra En la mente Cosas raras Y en mis ojos Hay ingenuidad Vagabundo 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 Yo no sé Dónde iré a parar He vendido Mis zapatos Por un poco De libertad Más Solo no se vive Sin amor Yo moriré Vagabundo Estoy soñando Derirando Las piernas andan solas La calle Es como un río No sabe a dónde va Tampoco tú Muchacha Puedes cortar mi camino Porque en tus ojos No hay sinceridad Vagabundo 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 Yo no sé Dónde iré a parar He vendido Mis zapatos Por un poco De libertad Más Solo no se vive Sin amor Yo moriré Vagabundo Estoy soñando Delirando Delirando Vagabundo 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 Yo no sé Dónde iré a parar He vendido Mis zapatos Por un poco De libertad Más Solo no se vive Sin amor Yo moriré Vagabundo Vagabundo Estoy soñando Delirando Vagabundo 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 Vagabundo